Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más, así empezamos con las novedades el día de hoy. Chabelita sobre trabajar en puro sentimiento con Pamela Franco y Cristian Domínguez, depende de las integrantes y de la plata. Dispara con todo, Isabela Acevedo volvió a referirse a su ex pareja Cristian Domínguez. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un día maravilloso, ya estamos listos para hacer el enlace con América hoy, así que no se lo pueden perder en unos minutitos, vamos a salir de acá. Luego que el cantante revelara que le puso el ojo a la madre de su última hija, Pamela Franco, hace ya un buen tiempo. Ahí hay figurita repetida, ya no quiero bailar, no, yo estoy feliz, estoy mostrando mi talento acá y en eso estoy enfocada nada más. Lo pasado pisado está y lo que venga del presente ya pues les contestaré. Asimismo fue consultada si accedería a trabajar como coreógrafa en puro sentimiento, a orquesta que encabeza ahora por Pamela Franco y además es propiedad del guachimán. Dependiendo de los integrantes, no, me diría. O dependiendo de cuánto, también puede ser. También es obvio, claro, claro. Chamba, chamba, yo le he dicho, yo no tengo ningún problema. Si está en la televisión, si ellos están, yo no tengo ningún problema porque estamos trabajando y ya el tiempo ha pasado y eso debe de superarse, nada más. Exactamente. Finalmente descartó que ella esté en el mundo de la farándula solo por ser la ex de Cristian Domínguez. La gente dice, oye, ella no tiene un nombre propio, ella es la ex de... Pero yo creo que si me llaman siempre es por mi talento. Siempre que vengo a un programa es por mi talento porque quieren verme bailar. O él me ha enseñado a bailar. Claro. Ah, ya pues a ver, dime pues, respóndeme. Se están metiendo contigo, ya pues. Pero de qué estamos hablando. Es puro show o es coincidencia. ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones de la Chabelita? ¿Podrá ser que trabajen juntas? ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.